Vamos a hacerlo mucho mejor. Entonces, vos viste que la tapita la puse al revés, en este caso la parte oscura para adentro. Siempre como dijimos, tiene que quedar la parte clara de los dos lados. Ahí, vas a presionar bien, vas a dejar que se pegue bien bien todo como para que se una y no se te separe. Ahora, vas a agarrar chocolate, el que te guste, chocolate blanco, chocolate... ¡Ay, como me vuelvo loco! Lo que vas a hacer es mojarlo, vamos a empezar. Primero vamos a mojar la parte de abajo, así, mirá. Una tapita ahí, ahí despacito. Vas a mojar la parte porque esa parte va a ser la que vamos a apoyar y después no se va a llegar a en beber de chocolate. Entonces, dejamos que caiga el excedente, lo vamos a llevar ahí, a un papel film, un papel manteca, algo que quede como para que después no se te deforme. Y vas a dejar que se seque, que van a quedar como tenemos acá, mirá, ¿ves? Seca rápido, ¿no? Seca rápido, seca rápido, seca rápido. Ahora vos fíjate, mirá, tenemos todos chocolate blanco y chocolate negro ahí listo. El piso ya está hecho. Una que está al piso listo y que vos ves que ya está seco, los vas a dar vuelta como tenemos acá y vamos a ir a... Decime, ¿qué querés que haga? Ahí está, llegamos al agua. ¿Cuánto querés que me coma? Se quiere ganar el alfajor. La docena, ¿no? Pero por favor, no corras, yo te corro por vos. Ahí está, mirá, tenemos ahí, ponemos buena cantidad de chocolate por ahí, por arriba. Ahí, que caiga bien, que caiga bien, que se bañe, que se bebe bien. Le dan el de adelante. Le dan el de adelante, que tenemos más también. No podés. Ahí tenemos, se ve bien, se ve como cae. Ahí está, juego y lo hago porque podemos, porque realmente, encima si vos pensás que te estás ahorrando plata, los alfajores están carísimos. Sí, caen más caros. Y estos son grandes. Y están imposibles. Estos son enormes, son triples. Y estos son más ricos, además. Porque el comprado no es tan grande. No. Y le digo a la gente que está mirando, el chocolate que sobra, que se desborda, lo levantás, lo volvés a fundir y arriba el chocolate para todo. Vamos a recuperar todo. Y tenemos también, dijimos, chocolate blanco. Sí, sí. Con el otro chocolate, si vos dejas que se enfríe bien, bien, lo que va a pasar es que vas a quedar con relieve el chocolate. Eso es de verdad. Claro, esto es de verdad. Qué locura. Un cachito más acá, porque este lo quiero comer. Es muy perfeccionista, Santiago. Ahí va. Y en la decoración, yo les digo, o sea, promedio un alfajor triple en el que ojo, en el supermercado, está 35 pesos. Mínimo 35 pesos. De estos, de 50 para arriba, eh. Bueno, pero podés encontrar alguno más baratito de 35, 40 pesos. Un pionono te sale 60 pesos. Entonces, del pionono, más o menos, ¿cuántos estamos sacando? Un montón. Entre 4 y 5 alfajores se está sacando. 4 y 5 alfajores. O sea, hay que calcular. 5 por 4, 20. 200 pesos te gastarías en alfajores. Y acá te haces, pero tapitas para todo el año. Para todo el año, exactamente. Y porque los hacemos triples, por eso. Si no salen más. Ahora, ¿esto qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. Mirá, vas a dejar, antes que se seque, le vas a tirar rápidamente el chocolate por arriba. Me encanta. ¿Por qué? Porque yo dije que no quería que quede relieve. Quería que quede un dibujito directamente. Rosy, así es cantidad. ¿Podemos llevarlos al freezer? Estos los podés frizar. Tranquilamente se podés frizar. Sí, sí, te quedan espectaculares. Ahora, ¿qué te dice? Son fáciles de hacer igual. Igual estos son una pavada, los haces en el momento y listo. Ahora, como te estoy diciendo, si yo le pongo el chocolate después, lo que te va a pasar es que te va a quedar, por arriba te va a quedar un relieve de chocolate. Claro, cuando ya se secó la cobertura, el de arriba te queda. Pero igual no me molesta, queda lindo. No, pero mirá, si yo lo pongo así, vos fíjate cómo se funde, se queda, o sea, se une, se queda todo al mismo nivel. Y quedan todos como si fueran, a lo mejor, bien prolijos. Yo te voy a hacer uno acá con rayitas blancas y otro te voy a hacer con un poquito de acá. Te digo una cosa, es ideal para la vianda de los chicos porque sabés que tiene, esto no tiene conservante, se lo haces de forma casera, te pueden ayudar tus chicos. Ahora le voy a preguntar porque viene en un ratito así chiquitito Romy Pereiro, le quiero preguntar si esto está permitido para la vianda de los chicos, para cuando vienen los amiguitos a tomar el té, viste, y decís, no les quiero abrir un paquete de galletitas, quiero algo un poquitito más elaborado, pero lo haces en el momento. Entonces en el momento, y mirá, mirá cómo te quedan, vos fíjate que los hice rapidísimo, que podés hacer, realmente en 10 minutos tenés 4, 5 alfacores gigantes, están tremendos y blanditos, fíjate cómo se nota que están blanditos, bien húmedos, están...